Compromiso entre cultura y salud es la clave de la exposición colectiva Premio Odone de KV de Artes Plásticas, que se puede ver en la sala Pedro Delso de la Fundación Cultural FRAX, en la localidad alicantina de Alfaz del Pi. Una muestra formada por más de 60 obras de diferentes disciplinas. La exposición reúne los tres proyectos ganadores de las tres ediciones. Es un concurso a nivel nacional que tiene que versar sobre arte y salud. Así puede verse la obra de Amparo Palomares, Sensefum, Una vida mejor. El trabajo de Marina Iglesias, que plasma la ansiedad a través del arte. Y el proyecto del colectivo formado por las arquitectas Sara Albuixec y Lara López, que analizan cómo el juego de las sonrisas puede cambiar los espacios hospitalarios. Todas las premiadas son tituladas por la Universitat Politècnica de València. Es una exposición donde el hecho de que se traten los temas del arte y la salud y que desde el arte se intente concienciar, se intente dar respuesta o se reflexione sobre la salud, la hace especialmente, creo que, interesante. Esta exposición es una actividad de la Cátedra DKV Arte y Salud de la Universitat Politècnica de València. Es una muestra itinerante que se inauguró en la Sala Ciudart del Hospital de Edenia Marina Salud. Estará en la Fundación FRAX hasta el 27 de marzo. Estará en la Fundación FRAX.